Es fácil ir a misa y pedir a las vírgenes perdonándote prisa de nuestros torpes crímenes Pero diles tú, Santiago, que no les perdonamos que paguen en la calle lo que van robando Es fácil tras las guerras prometer paz para siempre celebrar las victorias y vestirnos de jueces Pero diles tú, Santiago, que sus paces no cierran los llantos de los niños y las heridas abiertas Es fácil tras el amor cuando todo se ha muerto llorar como hombres pensando que era eterno Pero diles tú, Santiago, que el amor no es como dicen que los tiempos más duros anuncian los más felices Pero diles tú, Santiago, que el amor no es como dicen que los tiempos más duros anuncian los más felices Pero diles tú, Santiago, que el amor no es como dicen que los tiempos más duros anuncian los más felices Y gracias a Dios, Santiago, que el amor no es como dicen que los tiempos más duros anuncian los días Si, Santiago, que el amor no es como dicen que los tiempos más duros y están mu Picin Loki Y trempos que los tiempos más duros anuncian los authentication